Este fin de semana se realizó la Olimpíada Estatal en la disciplina del Fútbol Asociación en ambas ramas. Los partidos se realizaron en los campos de la Unidad Deportiva del Tequio. En la categoría 98-99 de la rama femenil, las campeonas fueron los Valles Centrales, el segundo lugar fue para el Istmo y el tercero para la Costa. En la categoría 2000-2001, las campeonas fueron el equipo de los Valles Centrales, el segundo puesto fue para la región de la Costa y el tercer puesto para Tuxtepec. Mientras en la rama varonil, en la categoría 2000-2001, los campeones fueron los Valles Centrales, el segundo puesto fue para la región de la Costa y el tercer puesto fue para Tuxtepec. En la categoría 2002-2003, los campeones fueron los Valles Centrales, en segundo lugar la Costa y en tercer sitio el representativo del Istmo. Los primeros lugares ganaron un lugar para competir en la fase regional nacional en la zona 7 de la CONADE, en la que Oaxaca compite contra Puebla, Veracruz y la Universidad Autónoma. De México, para MVM Deportes, Jair Toledo.